¿Por qué te tragas la llave estúpida? Es muerta de hambre Mejor verte por unas chelas que están en descuento del Oxxo, mi amor Se me antoja más la mota ¿Y ya te rascaste el fundillo? Sé que te gusta Y que huele a mierda Todos aman rascarse el fundillo ¿Y qué hiciste para tragar, pinche huevona? Hace un mes que no como Y seguí sado de mierda No, pues mejor me muero de hambre ¿Ves? Eres una pinche huevona Por eso me caes mal Te odio ¿En serio? Me vale verga Pues a mí me vale verga lo que tú digas Aquí puro time infierno, estúpida Idiota ¿Qué son esas mamadas de time infierno? Estas bien esquizofrénicas niñas ¿Neta nunca viste la casa de los famosos al chile? Por eso nadie te quiere Por eso mi papá te abandonó y te dejó por la vecina ¿Y por qué comes llaves? Ya niña, siempre con la misma cantaleta Mejor vamos a rascarnos el fundillo Nomás te la quieres llevar rascándote el fundillo Pinche cerda Con el fundillo no Con el fundillo no Mira, rascarse el fundillo es lo mejor que puedes hacer en tu vida Mira, ve mis manos cuando me rasco el fundillo Así se ven ¿Qué te parece? Tonda Pues la neta Nomás me las acercaste y apesta en mi fea mierda Estúpida Cambiando de tema ¿Me vas a dejar ir a la pedo o no? Es que ya tengo ganas de drogarme Ya me hace falta ¿Puta? Maldita puta se largó Maldita puta se largó ¿Puta? 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 ¿Puta?